Hola que tal, saludos a CiberFamilia, un placer enorme poderles acompañar y enviarles un fuerte abrazo, un apretón de mano donde quiera que usted esté mirando el video. Bueno, decirle que estamos en la gran final del torneo Avianca Mega Marta, atacando en este momento, ahí estaban Galácticos, Alianza 1 a 0 por el momento. Ahí están ya los muchachos, están un poco cansados, bueno, decirle que esto es parte de mi trabajo y vaya, que sacrificio que estamos haciendo nosotros. Explicarles un poco acerca de este torneo, es el más antiguo y profesional de la zona metropolitana, Washington, Maryland y Virginia. Antes se le conocía como el torneo Avianca y como todos sabemos de que Avianca, la aerolínea ahora es, antes era TACA, ahora pasó Avianca. Además, se me pasa que ya varios años nosotros tratando de, ya de usar solo Avianca, se nos hemos olvidado de TACA, pero antes era Torneo TACA. Y ya como todos sabemos que cambió de nombre, ahora es Avianca. Y todo el relato pues siempre se lleva hasta sus amables hogares, gracias a la narración, sobre todo de Oscar Burgos. Aquí está la imagen, Oscar Burgos, ahí también tenemos a Efraín Merino, tenemos a Orlando Corado ahí arriba en las cámaras, estamos transmitiendo. También están los amigos, aquí está el señor Sergio Alfaro. También tenemos a Bardoqueo Reyes, Sugey Delgado, con corazoncito y estamos en la cama inflable. Ahí están todos los muchachos de la banca. Mire, esto es lo que nosotros hacemos nosotros, siempre de entretenimiento y esta es la gran final del 2018. El ganador de este torneo se va directamente al país de origen a una semana, creo que son dos semanas que están allá en práctica. Y si el equipo es de El Salvador y tiene jugadores de Honduras, entonces hacen dos partidos, uno en El Salvador y otro en Honduras. Pero en esta liga, en el torneo Avianca-Megamar, juegan solamente los campeones de las ligas. Y que se realiza todos los sábados. Y hoy, miren nada más, le toca estar en la gran final. Saludos para usted, así que agradecemos también los que le están dando pulgar arriba. Y ya al medio tiempo nosotros estuvimos entregando unos televisores, cupones y también el boleto aéreo. A todos los que, bueno, cuando ingresan se les entrega un ticket. Y es clásico por parte de Megamart y los patrocinadores de hacer una rifa y todo. Ya están pendientes, saben que con cinco dólares van a tener la oportunidad de viajar. No, ¿qué le parece con cinco dólares viajar a El Salvador? Si estamos hablando de que la gente con cinco dólares están pendientes en este torneo de Avianca-Megamar. Porque saben que van a ganar, si no es un televisor, son cupones de comida. Y aparte de eso también, diferentes regalos de los patrocinadores. Bueno, está subiendo el gato, está así, lo que pasa es que estaba acostadita por aquí. Estaba acostadita en esta siguiente tremenda cama, mire, relajada, mirando el partido. Y hay una, hay una, se calmó la brisa hace un ratito, había un poco de aire. Bueno, miren, esto es lo que nosotros hacemos. A ver, saluden, saluden, ¿dónde están ahora mismo ustedes? Repórtense, ¿en qué parte? Quiero leer los mensajes, por favor. No sé si puedo mirar aquí los mensajes. Live chat. Bueno, ya activamos el chat. Así que, por favor, quiero saber dónde están mirando ustedes la transmisión. Los que están conectados en YouTube, ya saben lo que nosotros realizamos. Hicimos un breve cambio en el canal. Decidimos borrar todos los videos para subir uno que otro video. Pero no me puede contener, ya que es bueno también mantener este canal. Miren, vamos a esperar un par de semanas para ya concretar qué giro va a tomar este canal. Nosotros estamos en el estado de Maryland y justamente allá, bueno, no se va a mirar por lo oscuro, pero justamente ahí, 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 está el estadio de los Redskins. Estamos en la oscilar de los Redskins. Uno a cero va ganando Alianza el equipo de Honduras a Galácticos de Guatemala. Vuelvo y repito que el ganador de este torneo se va a su país de origen. Van todo el equipo, todo aquel que pueda viajar, va para... ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo estamos? Va para su país. Aprovecha el viaje. Oiga, todo incluido, cortesía de Avianca. Oiga, todo incluido, viejo, 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 viejo. Vamos, Alianza, ven con Flera, vamos Galácticos. Todos tienen, los ambicionados tienen sus seguidores. Tocándola, buscando para poder, pero mire Roberto Ramírez que viene a hacer la pinta. Sigue buscando parecía por ahí. Era para Rey que viene por la brecha. Va a buscarle, no pega. ¡Vamos, a centro! Ahí fuera de lugar, ahí fuera de lugar, dice el árbitro. Fuera de lugar, tenía la bandera arriba. Sí, tenía la bandera arriba, ahí fuera de lugar. Bueno, ahí estamos entonces, por favor, cuídense. Gracias por seguirme, gracias por darle pulgar arriba al video que estamos nosotros siempre realizando. Esto pues nos motiva a seguir adelante con el canal y ahora con la nueva imagen. Muy pronto, muy pronto, con más trabajo, más videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video